El año pasado, mientras estaba en ONCE, se me presentó la oportunidad de realizar un Pre-ICFES y yo, obviamente, lo aproveché, pues las oportunidades se tienen que aprovechar. Nos dieron todo el material, nosotros no pusimos nada. El curso lo pagó la Alcaldía de Medellín por medio del presupuesto participativo. El Pre-ICFES lo hicimos en la institución educativa Alfonso López Pumareo. De mi colegio fuimos como unos siete u ocho, pero al final solo éramos cuatro. En el Pre-ICFES uno veía temas de octavo a once, uno que se iba a acordar de los temas que veía en esos años. Y los profesores eran muy didácticos, entonces a uno le entraban más fácil los temas. A uno le van alimentando más el conocimiento, entonces uno aprende más y le va mejor. Allá nos hicieron dos simulacros y en los simulacros aprendimos a responder y a manejar el formulario. Ese es un papelote todo grande y yo vi a muchos en el examen del ICFES abriendo toda esa hoja así. Y uno es como, uy no, muy charro. Y las preguntas que nos hicieron en los simulacros eran muy parecidas a las preguntas del ICFES. Entonces uno ya estaba como más entrenadito. Es que si uno no sabe por lo menos manejar el formulario, se le va a ir el tiempo ahí mientras responde ese montón de preguntas. Porque son muchas. Gracias a eso a mí me fue muy bien, porque yo quedé en el puesto 49 mil. Imagínense. Me hace el porno y me saca una fotocopia. Los que iniciaron el curso quedaron de 900, de 800, de 700. Hubo uno de 997. Muchos de ellos me decían, ah, es que eso es suerte. Ese es al que lo escojan. Y por suerte quedaron de 800. El ICFES no es suerte. Eso es de prepararse y mirar cómo se hacen las cosas. Ahora estudié aquí en el ITM Tecnología en Telecomunicaciones. Pero pienso hacer la ingeniería y me gusta mucho lo que estoy estudiando. Oportunidades para estudiar es lo que hay. Lo que pasa es que también hay quienes no quieren. Uno salir del colegio y no hacer nada. Es que uno solo con un bachillerato no puede hacer mucho. Actualmente recibo el apoyo del fondo EPM y estoy haciendo la labor social que me piden. Acá mismo en la universidad, en servicios generales. Es todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, el aseo, la electricidad del edificio. Nosotros la manejamos. ¿Qué cambio? Aquí es como todo bueno. Estar aquí me ha parecido súper. Es que es muy diferente el colegio a la universidad. Medellín, educada y educadora para la vida y la equidad. Medellín, un hogar para la vida. Alcaldía de Medellín. 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 Medellín.